Música 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 Viva la Virgen de Rocío Viva Viva la Madre de Dios Viva Música 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 La misericordia y la paz de Dios nuestro Padre y nuestro Cristo, nuestro Salvador, estén con todos vosotros. Música Bienvenidos queridos hermanos en esta presentación que vaya a iniciar por el único fin de encontraros con María. En este caso concreto, en la vocación de la Virgen del Rocío. Lo mismo que también en esta parroquia tenemos a Nuestra Señora de Rosmila. Simplemente un pequeño mensaje. Que María, casa de bendición, salud de nuestros hijos y morada terrestre de los hijos, os acompañe siempre y que esta experiencia vuestra es la fe de la Iglesia. Que a través de ella también os encontrare con Cristo y este resucitado, os acompañe siempre y que la prudencia, la concopia, el amor y la unidad os creceran en esta caminar con María. Ya que ella, que fue la que proporcionó el vino nuevo en la boda de Ganá a través del Hijo, también convierta en nuestra agua en este vino nuevo que es Cristo. Dios te salve, Rey de Madre de Misericordia, griega tu sube y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos de este raro y fruto de Eva. A ti suspiramos, viviendo y llorando en este barrio del ánimo. Venga, pues, Señora, la palabra nuestra. Venga a nosotros en tus ojos, dice el gloriaoso. Y después de la bien de rocío ahora te compras, voy a haber quedado aquí se quedó muy bien me voy a haber quedado aquí me voy a haber quedado aquí, está bien ha ido para allá me voy a haber quedado aquí me voy a haber quedado aquí Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores ahora en el lado de nuestra muerte me voy a haber quedado aquí 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 Gracias por ver el video.